Ofrecerán Instituto de la Juventud y CDH, Talleres sobre Derechos Humanos. Solicitó CNDH a Nuevo León medidas cautelares para periodista amenazada. Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados internos. Les recibo con gusto en este informativo. Acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamud y le presento Información Derecho Humanista, con el objetivo de promover y defender los derechos humanos de los ciudadanos de Camargo. Este jueves 22 de junio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua y el Instituto Camarguense de la Juventud firmaron un convenio de colaboración. Ambas instituciones impulsarán el desarrollo y la integración de los ciudadanos a través de cursos, talleres y diplomados. Esta alianza afianzará el conocimiento sobre los derechos humanos por medio de la participación social, laboral, cultural, deportiva, política y económica. A petición de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León la implementación de medidas cautelares a favor de la periodista San Juana Martínez, que a decir de dicha organización no gubernamental, ha recibido mensajes violentos en sus redes sociales, las cuales emplea para difundir su trabajo. Por lo cual, la CNDH consideró que en este caso se cumplen los requisitos de riesgo, urgencia y reparabilidad del daño y solicitó tales medidas para evitar que sigan cometiendo agresiones al derecho a la libertad de expresión, seguridad, integridad y libertad personal de la agraviada. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, le transmitió al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la preocupación que tiene por la repercusión que puede tener en las zonas de frontera la crisis humanitaria que padece Venezuela y su impacto ante el flujo migratorio proveniente desde el vecino país. Además, hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo de Venezuela para que active todos sus canales de atención de la población venezolana y que la figura del defensor se vuelva esencial para una salida pacífica en medio de la confrontación que vive su país. Miembros de la Asociación China y su apoderado legal denunciaron ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras que se sienten en indefensión luego que el Ministerio Público declaró en secretividad los resultados del dictamen acerca de la supuesta carne de perro que habría sido encontrada en un restaurante de comida oriental. Por su parte, el apoderado legal Jaime Rodríguez lamentó que haya transcurrido cerca de dos meses y que continúen a la espera de una respuesta. Declaró que no solo está causando daño a la comunidad china, ya que hay un montón de personas hondureñas que han sido afectadas directamente al perder sus empleos y la cantidad de proveedores que son afectados de manera directa. Más de 31 millones de personas en todo el mundo fueron desarraigados o forzados a desplazarse dentro de sus propios países en 2016 a causa de conflictos, violencia y desastres naturales, destacó este viernes la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Un nuevo informe de ese organismo anima a los estados a tomar medidas para que superen esa situación, además de reducir el riesgo del desplazamiento interno prolongado. El documento sugiere acciones para que los desplazados internos no tengan que esperar a que un conflicto se resuelva por completo o acaben las secuelas de un desastre para reconstruir sus vidas. Esto es DHWeb Noticias, le esperamos cada día para presentarle lo más relevante en materia de derechos humanos. Hasta la próxima.